Ahí está, el niño se estaba jugando en la playa, en la arena con un carrito. Llegó a la mamá, a ver mijo, voy a comprar medio kilo de tortillas. No me estás regando, ya puta, ¿qué me dijiste? Una noche me chipoteó. Pues va a ver a la que llegue a su padre, porque el chipoteo es los hijos. Oye tú, José, tu hijo me dijo, hija de... ¿Para qué te digo? Ve, rompe los hijos, si no te lo rompo a ti. No, pero se da una morena. Calumado, ¿verdad? Tranquila, mamita, no hay bulla. ¡Mirro! ¡Tomá! Venga, venga. ¿Por qué le dijo usted a su madre, hija de... Por lo que le dijo? No, vaya, no le diga nada. Vaya a pedir una escupa. No le diga nada. Vaya a pedir una escupa, que yo también estoy embarcado, cabrón. ¡Vale! ¡Vale, papá! Vaya, mamá, escúmpeme, el encuentro de los hijos. Gracias, gracias, mamá, que yo lo domino. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!